Música Hola que tal, bienvenidos a su programa Cocine y Opine Cristian Montes es un cartagenero médico es cirujano estético y es un personaje que le ha dado en sus 36 años de vida un gran aporte a la ciudad y al Caribe porque es ya un cirujano reconocido a nivel nacional e internacional hoy charlaremos con él y además nos preparará un plato de su cosecha bienvenidos a Cocine y Opine, ya regresamos Bueno estamos de regreso aquí en su programa Cocine y Opine como le habíamos anunciado el invitado de hoy es un joven una joven proibesa, bueno ya no es proibesa ya es un médico cirujano estético que ha puesto en alto el nombre de Cartagena y de Colombia porque es reconocido ya a nivel mundial y él nos va a preparar hoy un plato bastante original es un plato de su propia factura, de su propia creación donde se van a combinar los elementos de nuestro Caribe y en donde él lo va a preparar con sus propias manos Doctor Cristian Montes, bienvenidos a su programa Cocine y Opine Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, muy agradecido vamos a preparar un plato que son unos langostinos rancheros es un plato muy sencillo, muy fácil, pero muy delicioso lo vamos a acompañar con vino blanco tenemos todos los ingredientes ya listos para la creación es un plato que se prepara muy fácil y en muy poco tiempo y vamos a mostrárselos ahorita más adelante Bueno, empecemos por el principio ¿Cómo es la preparación de los langostinos? Listo, los langostinos los tenemos en su estado natural, crudos previamente pues ya hemos quitado la parte que no necesitábamos, la piel y los tenemos preparados para solamente envolverlos en tocineta y con unos pocos ingredientes, salteado de ajo y aceite de oliva en el sartén vamos a dejarlos pues listos y vamos a acompañarlos de un puré de papa amarilla, papa criolla para darle pues un mejor acompañamiento vamos a hacer una ensalada pues muy típica, muy sencilla de aguacate, tomate y cebolla con algo de aromatizante para darle pues ya la textura y la finura que necesita Bueno, empecemos con la preparación Doctor Listo, sí señor Listo, aquí tenemos nuestros langostinos ya listos solo para su creación vamos a utilizar un sartén en el que vamos a aplicar un poco de aceite de oliva antes de pasarlos a a nuestra estufa vamos a utilizar un poco de ajo ya el doctor previamente machacó el ajo, oyeron, yo mismo, con su propia mano sí, perfecto y vamos a pasarlo lo vamos a dejar en este momento el ajo con el aceite de oliva alistándose mientras preparamos los langostinos antes de pasarlos al sartén ahora ¿cuál es el próximo paso? el próximo paso es dejar listas las tocinetas vamos a cortarlas por mitades que nos alcanzan para hacer las envolturas de los langostinos y dejarlos solamente listos para pasarlos al sartén es un plato de alta de alto durmequé bueno, aquí si hay un detalle para evitar colocar palillos o algo para envolverlo utilizamos clara de huevo la clara de huevo nos va a servir para fijar la tocineta que se adhiera en el proceso de cocción a los langostinos y de esta manera tenemos que evitar utilizar algún tipo de de palillos o fijadores externos que no no nos van a aportar nada en el plato aprovecharle todo a la a la preparación y que podamos degustarlo completamente esta clara de huevo nos va a ayudar a que la tocineta se nos fije en los langostinos cada día se aprende una cosa nueva listo, entonces utilizamos la tocineta envolvemos los langostinos el langostino tiene que ser crudo si, tiene que ser crudo porque si si lo pasamos por proceso de de cocción en agua o lo cocinamos pues ya va a perder la consistencia y no va a quedar con la misma con el mismo toque que debería quedar esas mismas mamas han operado más de cuantas mujeres doctor hemos operado muchas mujeres cartageneras y a nivel mundial vuelve el sellamiento con huevo sí importante que si no en el momento que estén en el sartén seguramente van a van a separarse de los langostinos a fuego lento tiene que ser sí a fuego lento bueno ya tenemos listas nuestras piezas y en este momento entonces vamos a pasarles a el sartén un punto en la mitad ¿cuántos minutos aproximadamente tú ven a fuego lento? aproximadamente unos 10 12 minutos lo dejamos ahí mientras tanto se va preparando ahora el puré mientras tanto que está en los langostinos están ahí a fuego lento vamos a darle pues la preparación y el toque al puré utilizamos papa criolla o papa amarilla y vamos a aplicarle los ingredientes previamente la papa se se posicionó sí le aplicamos queso crema para que el puré quede con una textura mucho mejor y con un mejor sabor con una cantidad pues bastante generosa y también utilizamos margarina esa le da sabor buen sabor así es y realizamos pues ahora se voltea un poquito un poquito de leche el puré para darle su consistencia doctor sí claro pues le dar una mejor consistencia que no quede duro no quede muy grumoso es importante preparación es muy sencillo la preparación que ya lo tenemos listo solamente para servir podemos aplicarle si queremos para dar un toque más de aquí de nuestra tierra de nuestra costa un poco de queso rallado encima y así pues le damos un mejor sabor al momento de servirlo ya eso es de gusto ¿no? y nos vamos a mirar como van nuestros langostinos listo nuestros langostinos van tomando su tono vamos a verificar como va la cocción podemos empezar a a voltearlo y vamos a darle un poquito más de tiempo para que la tocineta quede más y un poquito más de fuego bueno ahora ¿cuál es el paso que sigue doctor? vamos a a voltear nuestros langostinos ya podemos mirar como se ven se van tomando sí señor tomando textura vamos a darle vuelta y no se abren no se abren por lo que les expliqué previamente de la clara que le aplicamos para que se adhiera la tocineta y así no no se desvistan nuestros langostinos bueno y ahora sigo yo con los doctor sí ya ya está prácticamente listo hay algunos punticos que todavía nos faltan de la para sellarlo para sellarlo y listo estaría listo para servir vamos a dejarlo ya abierto no lo tratemos más para que se vaya secando bueno esa tocineta no se abre ni siquiera no nada eso está sellado ese es el punto no la gente le pone unos palillos unos palillos para que no se desenvuelva y ya daña todo eso es el volumen sí si eso no se abre la estética la estética hay que ser detallista por un cirujano estético los detalles los detalles son importantes los detalles hacen la diferencia bueno ya ya el plato todo ya está listo ya el doctor cristiano se encargó de paso por paso y ahora va a servir el plato ya vamos a servir nuestro plato lo tenemos listo como les dije fue algo bastante sencillo pero pero con su punto de detalles vamos a servir el puré ya has dicho el doctor que quiere echar un poquito de queso frío y un rollo si quiere vamos a añadirlo de queso fría súper bueno vamos a a servir un poco de nuestra ensalada que hemos preparado ensalada caribella bien criolla si el aguacate de los montes de maría de los montes de maría un poquito de cebolla y ya tenemos listas nuestras piezas de langostino las vamos a colocar y de esta manera hemos terminado nuestro plato que clase de plato como lo pueden ver un plato sencillo pero bastante bastante bonito bastante estético y con los detalles que lo hace doctor y eso se acompaña con qué podemos acompañarlo de un buen vino blanco aquí tenemos un vino blanco con el que podemos acompañarlo y si prefieren algún tipo de jugos para prepararlo podrían ser un patillazo o jugo de mandarina o jugo de limonada en cualquiera de sus versiones pero en esta ocasión lo vamos a acompañar de un delicioso vino blanco ok bueno aquí aprendimos hoy a hacer un plato muy exquisito un plato que espero que la gente ahí en su casa también lo aprenda a hacerlo doctora esa es la idea un plato sencillo esa es la idea en poco tiempo pudimos pudimos organizarlo con ingredientes muy básicos pero con detalles doctor todo suyo el plato usted mismo lo hizo estamos listos claro que si quedó bien 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 diseñadito el plato estamos bien ese plato usted lo cocina con regularidad o si si me gusta mucho porque amo la comida de mar de verdad entonces los platos que mejor hago pues son los platos que llevan ingredientes de mar el caribe inmenso bueno doctor cristiano vamos a decirle a la gente del caribe porque vamos a ver este programa lo ve mucha gente del caribe colombiano o exterior ¿qué es Cristian Montes? ¿dónde nació Cristian Montes? Cristian Montes nació en la ciudad de Cartagena soy cartagenero 1500% me considero nacido y criado en el barrio Torice durante 26 años antes de tomar la decisión pues de casarme y bueno salir del del barrio ¿pero lo llevas en él? llevo mi barrio y vuelvo a mi barrio me encuentro con mis amigos del barrio abrazo a mis amigos del barrio porque bueno hay algo y hay un principio que es muy básico creo que eso me lo inculcaron de mis padres y es que nunca debemos olvidar de donde venimos tenemos que tener claro el norte hacia donde vamos pero jamás olvidar de donde venimos así es que mi barrio fue quien me vio crecer y pues ahí volveré siempre con la misma ¿cómo fue esa infancia de Cristian Torice el papá pescador? mi papá fue pescador actualmente pues pensionado de la extinta empresa Puertos de Colombia mi madre una madre de hogar de toda la vida pues nada me crié en un barrio donde donde como siempre le comento a las personas con las que tengo la oportunidad de hablar no cambiaría nada de mi infancia fue la infancia la infancia amada por todo la infancia donde uno va a la calle juega fútbol a pie descalzo en las calles arma un equipo con los vecinos y bloquea una calle para jugar fútbol salimos a jugar a las escondidas todo un barrio donde donde había muchas cosas positivas en cuanto al tema de la unión que tenía que tiene porque todavía persiste la unión del barrio lamentablemente teníamos algunas algunos barrios aledaños en los que nos afectaban un poco pero siempre la gente se mantenía muy unida hubo personas que no tuvieron la misma oportunidad que yo ni la misma suerte que yo podría decirlo pero bueno gracias pues a todo el esfuerzo que realizaron mis padres tuve la oportunidad de entrar a una facultad de medicina pues no fue nada fácil porque como les digo no vengo de familia de cuna de dinero mucho menos pero todo se ha logrado con el esfuerzo y la persistencia de lo que hemos querido hacer bachiller de la bolsura soy bachiller del colegio naval militar a bolsura que hoy día pues es extinto también estudié en la universidad del sinú de la ciudad de cartagena hice unas prácticas finales con la universidad del rosario en la ciudad de bogotá y mi especialidad la hice en brasil cristian es un cirujano estético muy reconocido en toda la región en todo el mundo pero él no se queda ahí cristian tiene otras aficiones que también le he leído muy bien por ejemplo cristian es un consumado deportista béisbolista pesa cuéntanos toda la historia esa a la edad de 5 años ingreso a pues a un club de béisbol en la que tuve la oportunidad de de participar durante 9 años pues bueno entré a la selección de bolívar para representar a mi departamento a la selección colombia que la representamos en venezuela en el año 95 hubo una copa llamada copa da vivir en la que tuvimos la oportunidad de participar y representar a nuestro país luego pues mi colegio era un colegio militar entonces pues ya por parte de las fuerzas armadas pues tenía su propia delegación aunque era de aquí de bolívar también pero su propia delegación aparte y pues ya empecé a tener algo de problemas con el tema de los permisos para salir y eso pues me tocó desistir porque mi objetivo y la razón por la cual me ingresaron a un colegio militar era para definir mi carrera militar que pues siempre mi papá quería pues que no como ningún papá de todo papá de esa época no quería que ningún hijo se fuera pues a prestar el servicio militar entonces esa era la prioridad y ahí es donde ingreso a la artelofilia que es el deporte del levantamiento de pesas olímpicas en la que también tuve una disciplina durante nueve años representando al departamento tuve la oportunidad de representar al país a nivel universitario y ganó varias medallas sí tuve bastante premios nacionales y el del béisbol era jugaba de qué jugaba de jardineros central era centerfield y noveno bate tercer cuarto bate jordonero jordonero bueno ya entra a la universidad de Cartagena entra a la universidad del Simú a estudiar medicina y cómo te decides a a la a la cirugía estética bueno sí yo entro a estudiar medicina en la universidad del Simú en ese entonces en el año 2000 ingreso a la facultad de medicina y bueno durante el proceso siempre a medida que nosotros vamos avanzando en la carrera vamos mostrando afinidad por lo que por lo que más nos apasiona pues yo podría decirte que desde que hacía la mitad de la de la carrera ya estaba enfocado en lo que quería hacer pero bueno nuestro país es un país donde las oportunidades para este tipo de especialidad bueno en todas realmente no es fácil por la cantidad de cupos que están disponibles para la especialidad pero la cirugía plástica como tal es una especialidad donde sin exagerarte es posible que se presenten 600 700 personas y solo van a dar uno o dos cupos entonces realmente la oportunidad no es por por tu capacidad de conocimiento pues sino pues tener la suerte y todas estas de pronto oportunidades no son tan tan fácil tan asequibles por eso decido presentarme en una facultad para la especialidad fuera del país donde por ser un país tan grande por ejemplo Brasil la cirugía plástica se maneja en unas magnitudes mucho más grandes que en nuestro país y tuve la oportunidad de ingresar a la facultad para hacer mi especialidad y ahí fue donde me especialicé y recuerde que Brasil es piotero con el doctor Ivo Pitangui con los libros de él he aprendido a muchas de los procedimientos y todo lo que voy a hacer bueno la cirugía estética ha ido cambiando con el paso de los años pues hubo un tiempo en que las mujeres querían verse más voluptuosas ahora hay una época en que las mujeres no quieren verse tan voluptuosas ¿cuál es lo que hoy más se practica en las mujeres? así es o sea como todas las cosas van creando una palabra muy importante que yo siempre utilizo en mi profesión que es tendencia ¿sí? anteriormente pues la tendencia era aquella mujer la que se veía mejor en el campo de la cirugía era la mujer voluptuosa de de nutricos prominentes de senos prominentes pero pero todo eso ha sido como ha ido cambiando ha ido evolucionando y se ha vuelto tendencia hoy día ya más lo que es la figura fitness la mujer de modelo fitness que es delgada que es marcada entonces en este momento en el que yo entro en el campo entro con un concepto que se ajusta a las necesidades y se ajusta a lo que en el momento era más apetecido yo pienso que esas han sido una de las de las razones por la cual el trabajo que nosotros hacemos en nuestro equipo logró un gran impacto ¿sí? la preferencia y la aceptación de la gente ha sido extraordinaria y pues bueno lo que hoy somos de verdad que más que yo decir que a los conocimientos a la experiencia se lo debo a la aceptación del público y a la aceptación de la gente ¿ustedes tienen clientes en toda América? si nosotros pues bueno Cartagena siempre va a ser una Colombia como tal pero Cartagena siempre es una ciudad como es una ciudad turística una ciudad que es un destino siempre apetecido y preferido a nivel internacional entonces pues el público que nosotros manejamos y tenemos de extranjero pues es un público bastante importante y pues le prestamos el mejor de los servicios pero eso se debe que el trabajo aquí es más barato o es mejor no mira yo siempre en mis entrevistas he aclarado ese concepto ¿sí? más que porque el trabajo sea más económico porque realmente no es así yo conozco cirujanos extraordinarios bueno nuestra ciudad tiene cirujanos extraordinarios no somos una cantidad muy grande pero son cirujanos con una formación bastante buena a los que les debo muchísimo respeto pero más allá de eso es la calidad y el modelo de mujer que nosotros manejamos en nuestro entorno o sea el concepto de mujer latina es muy apetecido y gusta mucho a nivel mundial entonces siempre vamos a ser un destino preferido por los extranjeros y ahora con los chocolates pues bueno es moda es tendencia y ese es el trabajo al que le apuntamos y estamos dando una buena perspectiva pero en general doctor ¿cuál es la cirugía que más pide más hace la gente? a nivel mundial la cirugía con mayor porcentaje de realización a nivel mundial es la lipoescultura en mi marca pues el procedimiento que más realizo mi fuerte por decirlo así es la definición atlética abdominal pero bueno dentro de nuestra organización hacemos toda clase de cirugía estética y reconstructiva hacemos también mastopexia de reducción mamoplastia de aumento que también manejo en un porcentaje bastante alto abdominoplastia cirugías faciales también que lo hacemos en compañía de otros colegas y otros especialistas que tenemos aliados a nuestro equipo para brindar al paciente lo mejor y también estuve leyendo que también hacen vaginoplastia es una cirugía poco frecuente que se realiza en un grupo muy mínimo de pacientes de pronto por el tema de la intimidad es como la cirugía masculina la gente cree que el hombre no se opera el hombre se opera bastante pero por el concepto de machismo pues no no lo no lo proyectan ni lo divulgan muchos y cuál es la aparición de los hombres que más se hace la cirugía de hombre que más se realiza es la definición atlética abdominal también sí pero también la mamoplastia también se lo hacen los hombres la ginecomastia que es una pues una alteración ya de la glándula mamaria en el hombre en el que produce un crecimiento anómalo y pues bueno por el tema estético incomoda más que por el tema de salud porque realmente no produce ningún tipo de alteración de salud como tal pues es mejor corregirla por la estética del paciente doctor siempre hay un riesgo en cada operación ¿a usted cómo le ha ido en ese bueno mira sí y este tema en mi campo es un tema bastante delicado porque nosotros operamos pacientes sanos eso siempre lo converso con mis pacientes en la consulta o sea nuestros pacientes son pacientes sanos que llegan como esta estudió a una consulta yo quiero cambiar mis senos quiero cambiar mi abdomen ¿sí? entonces la evaluación del riesgo es muy importante por eso en la evaluación pre quirúrgica pues se deben realizar todos los tipos de exámenes necesarios independientemente de la edad hay organizaciones en las que si el grupo etario del paciente o sea la edad del paciente de 18 19 dicen no esto es un paciente joven no debe tener nada y quizás pueda tener algún tipo de condición médica que lo exponga al riesgo igual toda cirugía no solo estética toda cirugía todo acto quirúrgico tiene un riesgo el solo hecho de anestesiar a un paciente para llevarlo a una cirugía ya ahí le ofrece un riesgo además de eso pues todo lo que lo puede acompañar en el tema de salud entonces es importante hacer los exámenes pre quirúrgicos de toda la evaluación del sistema sanguíneo hemoglobina tiempos de coagulación electrocardiograma ecografía de pared abdominal nosotros trabajamos con muchos procedimientos así ya tenemos que evaluar que la pared de nuestro paciente abdominal esté íntegra en fin oye doctor también he visto que en estos últimos años también se da mucho los de las mujeres que se aumentan los labios no sé y también hay algunas que quedan como deformes eso que se ve sí pues mira ya esa parte no es una parte quirúrgica es una parte ya de la medicina estética que maneja lo que son aumentos de volúmenes con sustancias que pues deberían ser certificadas y es un consejo que le doy a los pacientes miren si van a buscar estética no escatinen en sus recursos en el mercado van a encontrar muchas opciones desde lo más económico hasta lo más costoso realmente evalúen evalúen el profesionalismo y la calidad de cualquier tipo de producto primero el profesionalismo del cirujano o del médico que lo va a atender y luego pues la calidad del producto que se va a aplicar que es obligación del cirujano presentarlo ante el paciente para pues evitar todo lo que hemos visto en todas estas ramas de sustancias que no tienen ningún tipo de registro en línea pues es una situación pues que está todavía en juicio pues por un tipo de sustancia que se utilizaron bueno el médico a fin gracias a Dios salió absueldo porque no tenía ningún tipo de responsabilidad del producto al parecer era un producto que no tenía los registros y eso es lo que se tiene que evaluar si realmente que el producto que se va a utilizar sea de calidad hay muchos productos que producen daño son cuerpos extraños que ingresan al organismo y deberían hacerse pues con productos certificados ahora que hablamos de su gente de su barrio a usted le ha tocado operar gente conocida aquí claro de hecho cuando comencé en todo este proceso nosotros no comenzamos con gente que no nos conoce nosotros comenzamos con gente que conocemos amigos vecinos primos vente para allá vente y hacemos y de esa manera pues nosotros empezamos a dar nuestros pasos primeros en este caso y la fama del boca a boca y la guerra de Llovenba así es y bueno la aceptación como le decía al principio de la gente ha sido bastante importante y es quien nos ha llevado el agradecimiento es total con la gente que nos ha traído hasta aquí hasta este punto en el que en el que hoy Cristian Monte se ha convertido usted ya es una figura aquí en la región pues bueno es como le digo la aceptación ha sido buena y bueno otro aspecto que nos habíamos tocado es que Cristian es músico familia de músicos cuéntenos esa historia pues bueno si yo aparte de hacer mi deporte hacía música también soy percusionista ya pues no lo no lo ejerzo porque mi labor me consume completamente y la familia también pero soy de hermanos músicos mi hermano mayor Oscar Montez es pianista el pianista de la charanga joven una agrupación que está bastante se está imponiendo bastante en la ciudad si mi otro hermano yo soy el menor de tres hermanos mi otro hermano Alexis Montez es percusionista pues ya ha tocado con muchas agrupaciones en la ciudad con Lil Silvio y el Vega con muchas agrupaciones importantes y tú tocaste con algún grupo así no el grupo de mi hermano aficionado y hablando de música que es la música que te gusta la salsa soy salsero 1500% claro que sí desde todos los tiempos estuve sentado en la silla de donde Fidel y vuelvo donde Fidel y volvería donde Fidel y de la salsa el grupo o la canción que te gusta pues bueno la salsa del gran combo de Puerto Rico una salsa de todos los tiempos y será insignia ícono toda la vida yo creo que escuchando al doctor Montez a mí me no sé me masacrarían si yo no lo pongo a cantar algo entonces ¿qué dicen? va a despedir el programa una canción cantada por el doctor Montez solo me alienta el deseo divino de hacerte mía mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando y se me agota ya la paciencia por ti esperando excelente entrevista usted es un gran personaje gracias por la invitación Cartagena ya le debe mucho al doctor Montez porque mucha gente del exterior conoce a Cartagena gracias a que vino para el son del doctor Montez así que cocine y opine y hoy aprendase la receta del doctor Montez gracias Juan Carlos por la invitación un excelente día para todos tu alma y la mía que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goces se fundan en una sola tu alma y la mía